Bueno, estábamos nuevamente con Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, ingeniero experto en energía ambientalista, defensor de derechos humanos y uno de los activistas más importantes de Paraguay. Y lo hemos emplazado nuevamente porque nos quedó pendiente hablar del mayor genocidio que ha sucedido en suelo americano. Nada más ni nada menos que la guerra de la triple alianza y todo lo que eso ha significado, no solo en la historia de Paraguay, sino en la historia de la región. Bienvenido, Ricardo. ¿Qué tal, Pablo? Realmente una enorme satisfacción hablar de un tema que todos, ojo, todos los latinoamericanos deberíamos saber más, inclusive todo a nivel mundial. Es un acontecimiento hasta ahora muy mal informado, muy mal trabajado y que debemos conocer la verdad. Para no repetirla, ¿no? Para no repetirla. Porque fue el mayor genocidio latinoamericano después de la conquista. La guerra de la triple alianza que fue entre 1864 y 1870 entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay. Tres países contra uno. Fue el conflicto bélico más sangriento de la historia de América Latina. Más de medio millón de muertos y ese genocidio fue apoyado por Inglaterra. Básicamente, tú me corregirás, creo que Inglaterra se había quedado sin algodón, que era el petróleo de la época, que había terminado la guerra de secesión en Estados Unidos, su colonia, que era la oportunidad de quedarse con el fértil e indefenso Paraguay, que por cierto, tenía el descaro de crecer sin endeudarse con Inglaterra, con la banca sionista de los Rochay. Cuéntanos un poquito qué era lo que pasaba en esa época, Ricardo. Excelente, Pablo. Mira, justamente sobre lo que estás comentando. Una primera cuestión que yo suelo enfatizar es que no fue la guerra de tres naciones, Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay, sino fue la guerra de las oligarquías brasileñas, argentinas y uruguayas, las oligarquías dependientes de Gran Bretaña, incluso con el apoyo de la oligarquía paraguaya, que estaba exiliada por el gobierno popular que nosotros teníamos, con el apoyo de Gran Bretaña para destruir la posibilidad no solamente de independencia y desarrollo del Paraguay, sino de la región. En el fondo fue la primera, podemos decir que fue una guerra de clase social, de modelos socioeconómicos políticos. Hay que decir que el gobierno de Francia y los López, el dictador Francia primero, después Carlos Antonio López, Francisco Solerano López, no era un gobierno socialista, alguna gente dice un modelo, no, no, nada que ver, era un modelo de desarrollo autónomo capitalista, era un capitalismo nacional, donde buscaba que las fuerzas productivas se desarrollen en Paraguay, y estaba haciendo desarrollar en Paraguay, como había, ojo, un modelo parecido en Uruguay, el modelo del Partido Blanco Uruguay, y de hecho era aliado del Paraguay, como el Paraguay tenía también muy buenas relaciones con varias provincias argentinas, y como había también cierta simpatía en el Brasil, y hay análisis de historiadores donde señalan justamente eso, que era en realidad, y ahí mucha gente dice, bueno, ahí se cerró en realidad la época de la independencia, en el sentido de que, fíjate, el Paraguay fue, y lo escribió este gran historiador norteamericano, Richard Alan White, el Paraguay fue la primera revolución radical con éxito en América, con éxito, en el sentido de que se llevó a una democracia radical, no había miseria, no había hambre, la gente producía, progresaba, no había analfabetos, no había delincuencia, o sea, no había en la cantidad que había en otros países, ¿no es cierto? De eso estamos hablando. Un detalle, para entender esto del alfabetismo, que fíjate que el Paraguay era el único que tenía diarios de guerra durante la guerra de la tripalianza. Uno dice, bueno, y Brasil, Argentina, Uruguay, parece más, no, porque su población no sabía leer, ¿no es cierto? De hecho, los esclavos que venían de Brasil no sabían leer, venían esclavos, porque las personas libres de Brasil no querían venir. En Argentina había una resistencia fenomenal, y reclutaban a gente muchas veces que no tenía la más mínima instrucción. En cambio, el ejército paraguayo era un ejército, por eso se resistió más de cinco años, porque primero era un gobierno popular, querido por la gente, pero además porque tenía esa capacidad, esa fortaleza social, de conocimientos, que no había de la otra parte. Pero la suerte de Paraguay creo que estaba echada porque Pedro II de Brasil era la mano derecha de Inglaterra, y por otra parte, la Argentina de Mitri necesitaba el capital británico, y estos dos países gigantes, mucho más grandes que Uruguay, con el imperio británico detrás, pues arrasaron al pequeño Paraguay. Creo que el genocidio se cargó a más del 60% de la población del país, ¿no? Sí, por ahí, la cifra que es exacta es el 90% de la población masculina mayor, el 90% de la población masculina mayor, y probablemente habrá llegado porque también se asesinaron muchos niños, muchas mujeres, ancianos, enfermos, de hecho, hay hechos de genocidio terribles, o sea, la batalla de Acosta Ñu, del campo de Acosta, se llama Acosta Ñu, el campo de Acosta, el 16 de agosto de 1869, cuando el Paraguay ya estaba derrotado, hay que decir, o sea, los aliados y el imperio británico no tuvieron ni siquiera la hidalguida de decir, bueno, miren, ya está derrotado, veamos una paz, no. La batalla de Acosta Ñu, claro, eran niños que fueron masacrados, pero eso no termina ahí, cuando termina la batalla de Acosta Ñu, las madres van a atender a los niños heridos que están en el campo de batalla y el comandante brasileño le prende fuego a los pastizales. Vale decir, o sea, no hubo la intención de pelear contra un ejército de quitar a un gobierno, porque de hecho la otra cuestión que es grave es que fue una abierta intervención al asunto interno de un país. El tratado de la Chipe Alianza ¿qué establece? Bueno, quitarle el territorio de Paraguay y quitarle al gobierno de López. O sea, no era ah, bueno, es un problema entre naciones. No, era el régimen político que tenía el Paraguay que tenía que ser destruido. Era la vulneración de la autodeterminación de los pueblos, era la injerencia extranjera abierta y era hay una inclusive te comento un hecho nuevo yo por lo menos lo he reído recién una historiadora yanqui se publicó en Paraguay te puedo enviar una carta de Lincoln Abraham Lincoln el presidente de Estados Unidos le envió a López porque la guerra de la Chipe Alianza fue lo contrario a la guerra de la secesión en la guerra de la secesión de Estados Unidos triunfa las fuerzas del liberalismo del capitalismo en contra de las fuerzas de la dependencia o sea los estados sureños querían ser dependientes de Gran Bretaña ¿no es cierto? y mantener el sistema esclavista bueno en la Chipe Alianza triunfa el esclavismo encabezado por Pedro II y el modelo de dependencia o sea por eso Gran Bretaña financia alguna gente dice ah bueno porque Gran Bretaña no intervino militarmente financió le dio todo lo que necesitaba Pedro II y Bartolomé Mitre ¿no es cierto? que eran manejaban ese modelo extractivista ¿no es cierto? y donde le molestaba un Paraguay que estaba fuera de ese modelo extractivista pues eso yo creo que ha marcado el futuro de la región porque entre otras cosas con todo lo que me estás costando pues podemos decir que quedó el terreno abonado para posteriores dictaduras para el neoliberalismo para la hegemonía de las oligarquías latifundistas y para que hoy en día nos encontremos con un Paraguay pues que está en esta situación de defensión y con una situación de pobreza importante ¿qué cosa tan curiosa que en esa guerra la triple alianza Colombia apoyara a Paraguay? ¿sabes algo de eso? sí yo creo que fue cuando digamos claro mismo Brasil y Argentina ¿no es cierto? querían no solamente apropiarse del territorio paraguayo sino eliminar al Paraguay de la faz de América del Sur lo que yo sé no soy tampoco un historiador pero lo que yo sé es que Colombia toma la decisión de decir bueno si si el pueblo paraguayo queda sin nacionalidad nosotros le damos la nacionalidad colombiana entonces ese fue el gesto de Colombia que probablemente hizo que Brasil hizo y hablamos las oligarquías Pedro II Mitchell retrocedan y no pretendan ya quitar al Paraguay de la faz de la de la historia de América del Sur ¿no es cierto? yo creo que fue un un gesto también hay que decir Bolivia tenía otro presidente también se mostró solidario con con Paraguay ¿no es cierto? así que fue realmente digamos con la guerra la Chipe Alianza termina la posibilidad de un desarrollo autónomo en el fondo una de las cosas que yo y yo te invitaría a leer el libro de este Richard Alan White a lo mejor lo leíste la primera revolución radical de América claro Paraguay concreta una revolución radical hay un libro muy interesante de un brasileño maestro y Mario Maestri que dice la república campesina Paraguay fue una república campesina o sea en el sentido de que la fuerza productiva en ese momento estaba en el campo y era el productor agrario el que comenzó a acumular claro ya en el gobierno Carlos López ya comenzó un proceso de industrialización mucho más masivo y el Paraguay ¿por qué resistió? era el único que tenía unas fuerzas armadas fuertes aún siendo un país mucho más pequeño en población y todo lo demás por eso resistió aparte que la gente estaba contenta con el modelo con las circunstancias hay una frase de Mitre Mitre dice bueno no sé en una semana en los cuarteles en un mes el frente o en un mes en Asunción él pensaba que iba a liquidar el Paraguay en una cuestión de semanas o meses a lo sumo tardó más de cinco años un país aislado bloqueado de todo el mundo ¿no es cierto? solamente pero por eso yo creo que la creo que volviendo inclusive a un tema que hemos hablado ese modelo extractivo ¿no es cierto? que hoy padecemos bueno hubo un intento de no caer en ese extractivismo y yo recalco no solo Paraguay había también ejemplos en otros países de América Latina pero claro con la guerra de la Chispa Alianza allí se termina la posibilidad de una independencia por el momento después tuvimos ya otras experiencias otras posibilidades pero ya en el siglo siglo XX ¿no es cierto? pero sí ahí termina la Ricardo y Argentina y Brasil ¿alguna vez pidieron perdón? ¿o hubo alguna vez alguna reparación histórica a Paraguay por parte de Inglaterra o a las víctimas? mira por eso estamos creando esta Comisión de Verdad y Justicia en Parlasur y yo espero que se crea o sea o sea es una propuesta que yo la presenté tuvo reacciones muy favorables todavía no se creó espero que se crea y te voy a avisar enseguida cuando se crea hay que decir que Uruguay fue el primero que retornó los trofeos de guerra y pidió disculpas creo que fue ya a fin del siglo XIX o comienzos del siglo XX bueno argentino lo hizo con el gobierno de Perón bueno Perón ya hizo el primer gobierno de Perón Cristina Fernández Kirchner tuvo un gesto importante que fue muy criticado por la oligarquía argentina que nombró a un batallón de las fuerzas armadas argentinas con el nombre de Francisco Solano López o sea como diciendo este es nuestro líder también o sea porque eso fue una guerra como te decía de los pueblos contra las oligarquías no fue una guerra de naciones no fue una guerra de naciones entonces Cristina Fernández Kirchner interpretó muy bien eso en Brasil tenemos digamos ha habido gestos también pero hasta ahora digamos y ahora con el gobierno Bolsonaro no hay ninguna esperanza que haya ningún tipo de gestos pero sí yo creo que es una tarea pendiente de por eso si se llega a crear esta comisión de verdad y justicia es verdad y justicia o sea discutir por lo menos que yo te diría inclusive la cuestión más que económica es de una justicia moral si las naciones dicen bueno efectivamente acá hubo un genocidio efectivamente este era un fíjate que ese genocidio se hizo nombre de la libertad de la democracia cuántos crímenes se convierten en ese nombre que iba a hablar Pedro II ese dictador esclavista de la libertad y democracia pero una tomadura de pelo pero sí y eso es lo que se enseña hasta ahora en la escuela de Brasil porque la oligarquía brasileña es muy fuerte muy fuerte y el mismo Lula no ha podido cambiar mucho eso o sea es una ha habido algunos escritores como Chavenato en Brasil no es cierto ahora este que te cito Mario Maestri pero son voces hiladas todavía todavía Ricardo la capacidad de resistencia de los paraguayos es increíble porque con un 60% de la población exterminada en esas situaciones tan desiguales de un enfrentamiento bélico contra tres naciones y contra un imperio británico luego 60 años después viene la guerra del Chaco ¿qué pasó en el Chaco entre Bolivia y Paraguay? cuéntanos un poquito ¿cuáles fueron los intereses detrás de esa guerra? bueno pero antes te diré que si el Paraguay se resurgió se reconstituyó es porque la mujer paraguaya fíjate que hombres casi no quedaron la mujer paraguaya fue la que cultivó la tierra crió a los hijos y hay un un homenaje por eso que se rinde siempre se le llama residenta porque es la que residió ojo muchas mujeres fueron esclavizadas llevadas como esclavos al Brasil o sea cuando por eso esa comisión de verdad y justicia es interesante nosotros sabemos esos datos y la gente que maneja pero sabe toda la opinión pública que la población paraguaya fue esclavizada muchas mujeres desde luego cuando se tomó asunción fue no solamente se incendió se saqueó las casas eran incendiadas para dar luz al saqueo algo así como 500 mujeres fueron fueron violadas no es cierto no terrible pero bueno en fin esa es la la verdad y justicia que queremos que se implante y las personas como tú que nos recuerdan esta historia para no repetirla que nos ayudan a analizar lo que pasó que nos muestran los intereses imperiales que había en su momento los gobiernos corruptos regionales que apoyados en sus oligarquías no dudaban en cometer un genocidio de estos ustedes son las personas que nos ayuden a tener un futuro mejor yo te agradezco muchísimo no solamente que compartas con nosotros pues todo tu conocimiento tu sabiduría sino estas emociones que estamos resucitando ahora precisamente con el objetivo de que las personas jóvenes que nos están oyendo paraguayos latinoamericanos y el resto del mundo no cometan el error una y otra vez de creer que la guerra es la solución para los problemas humanos quieres que nos metamos un poquito en las causas que había detrás de la guerra del Chaco porque 60 años después de la guerra de la triple alianza creo que las petroleras holandesas Shell que tenía subsidiarias en Paraguay y la americana Standard Oil que estaba en Bolivia pensaron que en el Chaco había petróleo ¿qué fue lo que pasó? así fue fueron los intereses un poco del petróleo y de claro yo creo que allí también surgieron algunos proyectos guerreristas o sea de las oligarquías ¿no es cierto? donde en lugar de buscar una solución pacífica se optó por la guerra había en Bolivia el general Kunt que era alemán que había sido uno de los grandes generales de la primera guerra mundial ¿no? y donde habían ya estas ideas filofascistas ¿no? pero sí eran sobre todo por encima de esos intereses locales los intereses de las petroleras la Standard Oil Company inclusive el senador Long de los Estados Unidos denunció eso en el Congreso de los Estados Unidos y fue asesinado o sea de luego fue uno de los pero toda esta esta guerra tiene ese sabor a petróleo y vemos como en definitiva esta este modelo extractivista que busca extraer nuestras riquezas produce todos estos en la guerra del Chaco fíjate mucha gente murió por bala por la guerra pero la mayoría de la gente murió de sed de sed porque el Chaco yo creo que vamos a reconocer es un terreno desértico muy muy seco donde largo periodo del año no llueve entonces la gran mayoría de bolivianos y paraguayos que murieron en el Chaco murieron de sed terrible una guerra terrible donde claro más aún la precariedad de aquella época ¿no es cierto? y donde ¿quién pagaba las consecuencias? el pueblo que iba ahí al frente no iba la oligarquía al frente ahora ocurrió algo interesante en todo gran tragedia hay que ver el pueblo paraguayo adquirió mucha conciencia en Bolivia ocurrió algo igual y después vinieron gobiernos mucho más progresistas revolucionarios en Paraguay el 17 de febrero de 1936 o sea meses después de terminar la guerra vino una revolución popular que le echó a la vieja oligarquía liberal el único problema que en 18 meses después le volvieron a hacer un golpe de estado pero fue un gobierno que estableció las 8 horas de trabajo estableció la reforma agraria porque claro el pueblo vio que tenía las armas y que podía conducir los destinos del país o sea le sirvió de eso no era la oligarquía la que peleaba en el frente entonces ese pueblo en armas protagonizó la revolución que en Paraguay se llama febrerista porque se hizo en el mes de febrero ¿no es cierto? pero fue una revolución de carácter socialista y sí ya con un carácter socializante por lo menos y que fue frustrada después tuvimos la segunda oportunidad después vino una dictadura ¿no es cierto? y en 1946 después de la de la de la guerra segunda guerra mundial hubo un golpe democrático ahí tenemos que decir la ingenuidad muchas veces y el paraguayo es muy ingenuo muy de buena fe se hizo un golpe contra la dictadura y lo mantuvieron al dictador como presidente decime que que ingenuidad bueno y de ahí en seis meses después viene la terrible guerra civil de de 1947 que hasta hoy la estamos padeciendo porque esa esa guerra civil como fue la guerra civil de España de de este marcó el triunfo del fascismo en nuestro país de las fuerzas claro con el digamos dentro del partido colorado hay también algunos sectores que son democráticos pero amplios sectores son de la oligarquía los sectores dirigentes sobre todo y del fascismo se hicieron fuertes con estrones se hicieron más fuertes bueno y hoy le tenemos al hijo de la dictadura como presidente de la república que es un desastre es que si miramos Ricardo de verdad que nuestra América Latina ha sido desde hace siglos el escenario de experimentos de ingeniería social muy duros recordemos que la alianza entre la nobleza negra y el papado había permitido que España emprendiera el descubrimiento de América que la conquista por usar ese eufemismo se valió no solo de la fuerza sino del adoctrinamiento de los salvajes una de las órdenes encargadas de esa labor fueron los jesuitas fundados por la nobleza negra veneciana como una orden religiosa militar y llegaron al Paraguay en 1558 hablemos un poquito de las reducciones jesuíticas que te parece realmente eso es importante hay que decir que hay hay visiones bastante encontradas de lo que fueron las reducciones jesuíticas y hay bastantes opiniones muy divididas hay dentro de la izquierda inclusive dentro del progresismo hay 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 muchísima literatura mucha investigación ¿qué te diría? sobre la el indígena guaraní era esclavizado por los españoles eso eso fue así desde el inicio de la colonia en Paraguay y en toda América pero en Paraguay que digamos el indígena guaraní ya manejaba ciertos rudimentos de la agricultura entonces y no teníamos mina entonces fueron los en las encomiendas eran la mano de obra del español que no iba a cultivar no iba a cuidar su ganado y le obligaba al indígena que lo haga y el provecho era para él en San Pablo que estaban los portugueses todavía peor ellos hacían estas bandeiras que le llaman porque iban con su bandera de ahí el nombre bandeirantes para cazar indígenas tupíes primero que en la zona de Brasil y después indígenas guaraníes entonces las reducciones jesuíticas claro que le adotrinaban y le quitaban su religión y todo eso eran como una protección para el indígena también que vivía ahí más o menos seguro el español que estaba en Paraguay era muy contrario inclusive el criollo era muy contrario de las reducciones porque claro le quitaba la mano obra de explotación ¿no es cierto? no podía explotar sus campos porque estaban en las reducciones jesuíticas hay que decir que bueno las reducciones jesuíticas se llegó las reducciones guaraníes se llegaron a enfrentar con el imperio portugués en el siglo XVIII vos podés entrar a ver las guerras guaraníticas se llama así las guerras guaraníticas en el siglo XVIII donde inclusive el indígena guaraní llegó a derrotar al imperio portugués después Portugal ganó las negociaciones en territorio y otras cosas ¿no? pero esa es otra historia pero quiero decir que claro y con la expulsión de los de los jesuitas a fin del siglo XVIII los indígenas claro ellos le tenían un sistema muy de digamos no dejaron que surjan liderazgos guaraníes o indígenas entonces al ser expulsados los jesuitas se disgregó y terminó esa experiencia que llegó a tener inclusive una potencia militar no eran los jesuitas los que iban a pelear eran los guaraníes los indígenas los que pudieron derrotar al imperio portugués en un momento dado y alguna gente teoriza de que si hubiese avanzado esa conciencia y ese poder de los guaraníes podían haber constituido inclusive una república guaranítica pero bueno lo cierto que fue una experiencia es una experiencia polémica porque mucha gente señala en eso que los jesuitas se apropiaban del excedente lo cual es cierto se apropiaban de la mayor parte del excedente al mismo tiempo le lavaban el cerebro a los indígenas lo cual también es cierto pero digamos el indígena estaba allí protegido digamos de la explotación más brutal y más directa entonces hay que decir que lo importante de eso es que quedó una cultura de trabajo de organización comunitaria ¿no es cierto? porque en las reducciones guaraníes jesuíticas se trabajaba para el común y a una pequeña parte para la individualidad entonces la experiencia que se da después con el doctor Francia que es un el doctor Francia es interesante nuestro es como Simón Bolívar ¿no es cierto? nuestro libertador y ojo que él estaba a favor de la unidad de América Latina pero entre iguales él estaba muy enfrentado con los porteños porque los porteños de Buenos Aires querían la sumisión la esclavitud del Paraguay y le decían no si vamos a ser entre iguales no hay problema pero entre como esclavos no pero bueno el doctor Francia tomó mucho estos valores de la digamos de la vida comunitaria él era un partidario de la revolución francesa él era un jacobino un jacobino radical le expropió a toda la iglesia le quitó a todos los latifundos le expropió a la oligarquía porque era españolista era porteñista estaba con la no independencia del Paraguay directamente le expropió fusiló a unos cuantos pero fusiló muchísimo menos que Bolívar que cualquier otro en cualquier otro proceso mucho menos él iba a algo más importante y el libro de historia de este maestro es muy interesante él iba a la confiscación de los bienes de la oligarquía mató a la oligarquía por eso el Paraguay tuvo ese periodo de tanto auge económico entre 1811 y 1870 que fue un mal ejemplo y por eso vino la guerra de la archipalianza pero por eso tuvo ese desarrollo tan fuerte por ese modelo donde no dejó al doctor Francia sentó la base para una maestra dice una república campesina ojo que se estaba enriqueciendo y que había campesinos ricos o gente ya de la burguesía rica también Ricardo y cómo ha marcado al Paraguay de hoy toda esta influencia de la religión católica porque el 90% de los paraguayos o más son de religión católica y es un país que tiene pues una imagen muy conservadora en el mundo entero sí yo te diría el paraguayo en general es muy católico están entrando también algunas sectas protestantes ojo en general bastante más inconscientes más alienantes que la católica digámoslo eso claramente como hay en Brasil sobre todo pero sí ojo es una religiosidad popular o sea el católico católico así el paraguayo es un católico no practicante en general y que en todo caso asiste a la nosotros tenemos por ejemplo la virgen de Cacupé que son los 8 de diciembre y bueno ahí va todo el mundo es una casi una fiesta popular ¿no es cierto? y es y le pide a la virgencita que le que le ayuden los estudios en el trabajo en el amor en cualquier cosa ¿no? pero quiero decir de que el pueblo paraguayo es bastante religioso hay una religiosidad popular progresista inclusive de ahí surge Fernando Lugo Fernando Lugo es obispo o no obispo y ojo que si bien en toda América y en Paraguay también no hay la la iglesia del tercer tercermontista y muy progresista como había en la década del 60 70 ¿no es cierto? eso fue amainando pero si hay una religiosidad popular que en definitiva es progresista o sea que no está con la oligarquía y que está más cerca del pueblo y ahora que nombras a Fernando Lugo ¿por qué los gobiernos de UNASUR se pronunciaron en rechazo a ese gobierno? ¿por qué dijeron que era una ruptura del orden democrático? claro en junio del 2012 fue un golpe de estado o sea no le dieron ni 24 horas para preparar su defensa no pudo defenderse la acusaron de hechos que él no había cometido de hecho la masacre de Curuuate fue el inicio o la cabeza del proceso podemos decir para su destitución que ocurrió una semana antes ocurrió el 15 de junio del 2012 fue una matanza ahora ya se sabe bien fue hecho por la oligarquía latifundista y terrateniente que quería justamente tomar el poder que le molestaba la posibilidad de una mínima reforma agraria siquiera ¿no es cierto? esa era la y de ahí que lo hicieron muy bien o sea porque asesinaron a campesinos y a policías de manera que no el campesinado quede choqueado y no salga en defensa del gobierno popular de Fernando Lugo y de hecho salió aún así pero salió con cierta habilidad porque claro se habían asesinado dirigentes campesinos y para que la oligarquía de las fuerzas fueron asesinados también policías por sicario eso estaba bastante suficientemente demostrado yo asistí inclusive al juicio que se llevó a cabo acá en el Poder Judicial de Paraguay y a mí me impresionó un testimonio si me permitís muy brevemente ese testimonio mira el forense que es una persona que viene de la dictadura estronista que fue el primero que vio los cadáveres de los policías asesinados en juicio delante de los jueces dice bueno estas personas fueron asesinadas con armas de grueso calibre el juez entró en pánico dijo pero como donde saca usted y bueno por el tamaño del agujero por decirlo así hablando en términos casi burdos y yo de forense hace no sé cuántas décadas y ese forense había dicho antes que le admiraba al dictador estronista o sea no era alguien de los sectores populares los campesinos no tenían armas de grueso calibre entonces le estaba diciendo que evidentemente sectores ajenos al campesinado porque ahí se le culpó al campesinado y Fernando Lugo que tenía milicias campesinas que habían asesinado a los policías ¿no es cierto? y que entonces como los campesinos habían asesinado a los policías los policías reaccionaron asesinados campesinos y bueno esa fue esa fue la versión oficial pero cuando este médico forense dijo en forma tan cara un médico forense que estaba más bien del otro lado que realmente es un escándalo total o sea ahí fue digamos se fraguó un golpe de estado ¿no es cierto? claramente en base a un hecho que después se demostró que fue otra cosa porque Fernando Lugo le molestaba y ojo Paraguay no era muy importante nunca es muy importante pero es la cuña la cuña en América del Sur ¿no es cierto? y eso es algo que yo le suelo repetir a mi amigo brasileño argentino cuiden lo que pasa en Paraguay en ese momento si hubo bastante solidaridad pero teníamos que haber tenido quizás una solidaridad más estrecha ¿no es cierto? más firme sobre todo antes que ocurra eso hay que decirle que el gobierno Fernando Lugo estuvo un poco solo ¿no es cierto? y esa fue una de las causas porque finalmente terminó ocurriendo el golpe de estado y Paraguay pues fue suspendido entonces de las reuniones del Mercosur y de la UNASUR a la espera de los resultados de las elecciones del 2013 en las que el empresario Horacio Cartes nuevamente del Partido Colorado fue elegido presidente y hasta el día de hoy además de la crisis de Itaipú la crisis económica la fuga constante de reclusos Mario Abdo tiene hoy en día una creciente imagen desfavorable por muchas cosas esa imagen de títere que tiene esa estigmatización que tiene con los últimos acontecimientos en los tratados secretos que ha intentado hacer con Brasil para represa Itaipú ¿cuál es el futuro de este presidente? y él puede continuar como un títere de cartes cada vez más evidente o va a tener que renunciar o salir por juicio político esas son las o sea o sigue o es un abierto títere de cartes lo cual va a significar a él más desprestigio el que ya tiene a cartes también le puede significar una hipoteca para su proyecto 2023 yo creo que es un futuro bastante abierto y donde la ciudadanía puede tener un protagonismo yo creo esto que está ocurriendo en las calles no solamente de Asunción de todo el país inclusive en Argentina en España en varias partes hubieron manifestaciones me hablaba una compatriota en Barcelona bueno yo creo que esa conciencia y esa conciencia expresada en la calle no digamos en un whatsapp o en una red sino arriesgando el cuerpo eso genera mucha esperanza nosotros claro hay que decir lo que estamos en una postura progresista democrática tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que generar un proyecto unitario lo generamos en el 2008 lo volvimos a generar en el 2018 si bien en el 2018 lo generamos un poco tarde un poco un poco y bueno y ese fue uno de los motivos más el fraude que nos hicieron yo creo que en este momento están dadas las condiciones para un cambio en el 2023 quizás antes si hay juicio político o renuncia del presidente y vicepresidente van a haber elecciones anticipadas y puede haber un cambio antes es importante América Latina tiene que caminar hacia una integración hacia una unidad de todos nuestros pueblos yo espero que en Colombia también pronto cambie las circunstancias también yo veo movimientos progresistas democráticos muy muy interesantes en Colombia en Ecuador esperamos que pronto también ocurra está Chile quizás Perú bueno y en poco tiempo creo que en Brasil también a fines del 2022 puede venir un cambio importante y pensar en América Latina unida yo para ligar otra vez con el tema de la chip alianza nosotros tenemos que tener Estados Unidos yo le suelo decir cuando la gente critica al Mercosur critica una sur qué sería Ohio Arkansas Utah si fueran países independientes esos 50 estados serían republiquetas bananeras hoy son primera potencia mundial nosotros tenemos que dejarnos de escucharle al imperio a las transnacionales que quieren dividirnos que quieren mantener este modelo extractivista como hemos visto y que se ha impuesto a través de la guerra de la chip alianza que se ha impuesto a través del golpe de estado y reiterada a veces y dejarnos de todos esos modelos unirnos para desarrollar nuestras fuerzas productivas para desarrollar nuestra democracia en una hermandad latinoamericana ese es nuestro futuro y yo creo que ojalá después de tantas experiencias negativas ese ejemplo esté haciendo carne en toda la ciudadanía y aquí viene la pregunta del millón Ricardo porque por ejemplo en Colombia tenemos el problema de que dentro de los supuestos movimientos progresistas hay unos movimientos de centro pero que si escarbas un poquito defienden el modelo neoliberal y que con la idea o la filosofía de no polarizar entonces se llevan una cantidad de votantes brutales pero que sin saber están apoyando un modelo neoliberal que termina nuevamente jugando a favor de la derecha ¿les pasa a ustedes lo mismo en Paraguay? en todos los países es lo mismo y es difícil porque las fuerzas son globales y el mercado mundial existe nos gusta o nos gusta existe y no solamente existe sino que es hegemónico pero yo creo que tenemos nosotros un gran aliado que es es la verdad es la angustia de la gente y donde ojo yo creo que tenemos que conquistar política que es Pablo es ganar al que está en desacuerdo con nosotros nosotros tenemos que ganar a ciertos sectores del centro centro derecha hasta la derecha democrática tenemos que ganarlo y decir señores seamos una América Latina fuerte seamos cabeza de ratón aunque sea y no cola de león dejemos no de ser furgón de cola del imperialismo yo pongo yo pongo un ejemplo Pablo que me impresionó mucho América Latina si sumamos toda América Latina en 1950 y los inventos que teníamos el progreso que teníamos éramos muy superiores a China muy superiores hoy China es la nación que más inventos y patentes registran en el mundo le superó a Estados Unidos Estados Unidos China también es una zona integrada por eso también nos superó ya nosotros hace 200 años ¿qué es lo que no tenemos nosotros y tiene China? China es prácticamente un continente también pero integrado ojo ellos tienen problemas raciales hay regiones que quieren ser separatistas etcétera pero han sabido mantener esa unidad ¿no es cierto? y una planificación y objetivos conjuntos eso es lo que nosotros necesitamos y no vamos a seguir siendo la periferia de la periferia vamos a seguir siendo el patio trasero de los peores imperialismos del mundo entonces si estábamos nosotros delante de China y hoy estamos a años luz de China no a kilómetros a años luz estamos allá lejísimos bueno eso nos tiene que hacer pensar de que y finalmente China nos demuestra que se puede un país que está subdesarrollado hoy está a igual poder adquisitivo creo que del 2014 ya tiene es la economía más grande del mundo hoy ya es muy superior a Estados Unidos muy superior a igual poder adquisitivo y dentro de unos años va a ser a precios de mercado entonces está en nosotros y como te decía tenemos que convencerla esa persona que es de derecha que es de centro derecha de centro América Latina tiene que ser para todos ojo en China también hay grandes capitalistas bueno para el capitalista nacional también tiene que haber un espacio nosotros tenemos que formular un proyecto donde donde estemos todos pero sea América Latina la razón de nuestro existir Ricardo ¿tú qué sientes cuando escuchas porque lo escuché el otro día a un economista paraguayo decir que lo que había que hacer era que los chinos todas esas fábricas que están sacando de Japón de Alemania se los llevaran a Paraguay porque ahí hay mano de obra barata no claro yo creo que lo que hay que llevar es empleo de calidad y generar empleo valor agregado de calidad y nosotros tenemos en América Latina y en Paraguay en particular tenemos agua tierra energía claro tenemos y la integración que es la gran fórmula Paraguay está en el Mercosur un dato que yo suelo decir para que veas cómo lo modula la integración efectivamente en la práctica no en el discurso en el discurso somos buenos y pintamos cualquiera donde el Paraguay hoy y ya hace unos años hace varios años exporta con mayor valor agregado con mayor valor agregado de calidad ¿dónde? al Mercosur no a China no a Europa no a Estados Unidos la integración es la que nos va a traer desarrollo nosotros exportamos autopiezas confecciones materiales de construcción una gran cantidad de cosas que se hacen acá en Paraguay y exportamos al Mercosur y en general yo te puedo decir que dentro del Mercosur la exportación con valor agregado es dentro del Mercosur entonces eso es lo que tenemos que hacer crecer a toda América Latina hay que decir que nuestro Mercosur hoy está tambaleante porque tenemos justamente gobiernos neoliberales que piensan más afuera que adentro hablando de un tema de actualidad ¿por qué no tenemos una vacuna contra el COVID y contra muchas otras cosas? 32 parlamentares te doy otro dato 32 parlamentares del Mercosur presentamos hace unos días una propuesta para hacer un acuerdo Mercosur Cuba Cuba está muy avanzada a pesar del bloqueo está muy avanzada en materia de salud pública e inclusive en la vacuna del COVID ha avanzado mucho nosotros tenemos la población el dinero o sea Brasil Argentina tiene mucho dinero podría ser una alianza ideal Cuba Mercosur América Latina inclusive donde tengamos nuestra vacuna donde a Cuba se le apoye con capitales con con este con mercado ¿no es cierto? que vale mucho también y tengamos no acá viene la vacuna de las industrias farmacéuticas europeas Yankee o China y Rusa que está bien no está mal pero nosotros tenemos que desarrollar y tenemos la capacidad Cuba lo está mostrando un país de 10 millones de habitantes ¿qué es lo que no podríamos hacer 600 millones de habitantes de América Latina? ¿qué es lo que no podríamos hacer? pero evidentemente todo pero tenemos que tener esa integración que sea en las cadenas productivas en la ciencia en la tecnología ¿por qué no integramos a nuestras universidades públicas que todavía tenemos en la investigación en el desarrollo científico tecnológico ahí está la respuesta lo primero que tendríamos que hacer sería cambiar estos gobiernos por unos gobiernos realmente progresistas que permitan cambiar este modelo económico insostenible de producir ganadería de producir soja de deforestar fíjate Paraguay en los últimos 25 años ha deforestado 336 mil hectáreas eso le debe doler al planeta entero ¿para qué? para explotar madera monocultivo sembrar marihuana incluso se ha hecho eso en áreas protegidas en reservas indígenas todo esto es un atentado porque eso es patrimonio natural de la humanidad el 70% del consumo del agua está razonada con la industria ganadera son todas piezas de un rompecabezas en las que tenemos que pensar que como raza humana estamos en un mismo planeta Paraguay es una piedra angular en todo este juego latinoamericano por los recursos naturales por la dignidad y yo te agradezco Ricardo Ganes una vez más que hayas compartido con nosotros toda tu sabiduría basada en una lucha social que ya son décadas en las que tu objetivo principal ha sido la dignidad la dignidad humana muchísimas gracias gracias Pablo vamos a estar en contacto y vamos a luchar y vamos a triunfar en Paraguay no tenga la duda y en América Latina vamos a triunfar así que mucha fuerza también a ustedes en Colombia y en todos los demás países la gente que nos ve América Latina va a triunfar así que fuerza a todos y a todas y triunfaremos juntos porque tenemos los mismos problemas juntos muchísimas gracias claro es que juntos hasta siempre hasta siempre gracias Pablo a la hora de siempre y y y y y y y